Hola, me llamo Patrick Ching. Tengo 13, 13, 1 años. Recientemente me gradué del 4 de College Canada. Ahora soy un profesional que trabaja para estudiantes. Al principio aprendo español solo porque quiero elegir un idioma hablado para aprender a medida que aumenta el tiempo de estudio. La historia de España y la persona me parecen muy interesantes. Espero seguirse aprendiendo este idioma como mi Hobbit personal. Gracias.